Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, sí, como dijo Leo Messi, España es una de las favoritas para ganar la próxima Copa del Mundo que arranca en este mismo mes de noviembre. El equipo hispano, antes de tratar de llegar a las rondas finales, tendrá primero que certificar su solidez y ese carácter de candidato en la fase de grupos. Esa que suele atragantársele a más de un equipo con vitola de aspirante. Y en esa liguilla están Suárez y Keylor Navas para ponérselo complicado a la Roja. Tanto es así que ni la Brasil de Neymar ni la Argentina de Messi preocupan ahora a Luis Enrique más que Costa Rica, primer rival de la Furia Roja este 23 de noviembre a las 5 horas española. De ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Goro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues de hecho puede decirse que Luis Enrique ya tiene mucho trabajo porque dos selecciones que ya han confirmado su convocatoria para la cita de citas son precisamente rivales de la Roja en Catar. Una, Japón, que será ese hueso duro y a veces indescifrable que viene de un fútbol diferente, el asiático, y cuyo juego físico y rocoso suele poner en dificuldades a los equipos tendentes a ser dominantes con la pelota. Y el otro es Costa Rica, un equipo interpretado por muchos venido a menos, pero con una estrella ilustre en sus filas, Keylor Navas. Y si quieres estar enterado, por cierto, de toda la actualidad referente al metático Keylor Navas, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Un guardameta, el del PSG y el del Real Madrid, que llegará a la cita sin apenas rodaje. Y es que no ha debutado, como bien sabéis, esta temporada con el conjunto francés, cosas, de Christophe Gaultier, en la cuesta culminante de una exitosa carrera y con el objetivo de llevar a los ticos hacia los octavos de final de la Copa del Mundo. Esta vez, palabras mayores. No lo tendrán sencillo, ya que en su grupo, además de la favorita España, está otro de los gigantes históricos como es Alemania, además del citado conjunto del Sol Naciente. Y es que jugadores como Kendall Waston, Brian Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell, Esteban Alvarado, Brian Oviedo u Oscar Duarte, forman parte de la expedición ya confirmada por Luis Fernando Suárez. Esa que tratará de dar la sorpresa entre los dos grandes aspirantes a todo, como son la roja de Luis Enrique y la alemana de Hansi Flick. A sus 35 años, Keylor liderará a una Costa Rica cuyo gran recuerdo le viene del Mundial de 2014, donde tuvo una actuación absolutamente memorable. Sin embargo, como decimos, este combinado americano es bien diferente y tampoco ha tenido suerte en el sorteo quedando emparejado con hasta dos de los llamados cocos. Con todo, ahora mismo, para Luis Enrique, ni Neymar Jr. ni Leo Messi son problema alguno para España. A día de hoy, tienen que estar pendientes de esa fase de grupos y de Suárez y de Keylor Navas. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Que, por cierto, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Costa Rica, con Keylor Navas o con el fútbol en general, en la descripción de este vídeo vas a poder escoger, entre muchos de ellos, si te decides a comprar, adquirir alguno o algunos de ellos, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, igualmente estoy encantadísimo de que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Muchísimas gracias, como no, de todo corazón, por seguirnos.